En el capítulo de hoy, Jesús hizo una de las acusaciones más duras contra los fariseos. Estas advertencias sirven también para nosotros hoy en día. Ellos predicaban, pero no practicaban lo que predicaban. Ellos actuaban sólo para ser vistos y admirados por los demás, no para agradar a Dios. Ellos eran orgullosos, buscando ser prominentes y enaltecidos por encima de los demás. Por rechazar la posición de siervo y la humildad, fueron rechazados por Dios. Ellos eran hipócritas, no buscaban a Dios ni permitían que otros lo hicieran. Ellos eran guías ciegos, jugaban con reglas elaboradas por hombres y no percibían las grandes realidades de la fe. Ellos actuaban con hipocresía, alardeando a la hora de dar el diezmo de las mínimas cosas, pero descuidando los preceptos más importantes, como por ejemplo la justicia y la misericordia. Ellos eran hipócritas porque enfatizaban la apariencia externa, mientras que por dentro estaban llenos de codicia, llenos de orgullo. Ellos eran exactamente como sus antepasados, que cuando tenían autoridad, cuando tenían poder, mataban a los profetas y a los sabios que Dios enviaba a Israel. Ahora, en su generación, el rechazo a Jesús traía sobre ellos la sangre de culpa acumulada durante siglos. Pero ¿sabe lo que es más extraordinario? A pesar de las advertencias duras, Jesús demuestra amor y compasión por los fariseos y por las demás personas, como queda claro en los versículos 37 y 38. El amor de Dios se demuestra cabalmente cuando, teniendo razones para rechazarnos, Él nos acepta y es capaz de perdonarnos. Gracias a Dios por este amor incomparable. Bendiciones.